Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 16 de abril y estamos aquí en la barra de Nueva Mujer. Mi nombre es Lucy Ruelas y hoy tendremos un programa sobre la ley de atracción con un gran invitado. Así es que volvemos en un segundito para comenzar. La ley de atracción con un gran invitado. Con nosotros desde Cancún, Quintana Roo, está Juan Carlos Quesada, que es un coach internacional que se dedica a transmitir el conocimiento sobre la ley de atracción. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos muy alegres. Estamos realmente felices que estamos en esta frecuencia, todas esas personas que están en esta sintonía. Que recuerde que no hay casualidades. Estamos en la misma frecuencia y vamos a hablar hoy de la poderosa, famosa, el secreto o la ley de atracción. Antes de que comencemos en el punto que queremos ahora comentar, quiero que te presentes con nosotros. Juan Carlos, yo sé que tú transmites este mensaje alrededor del mundo. Vas de la mano con Bob Broctor, creo, por ahí. Y me gustaría preguntarte cómo llegas a esto y qué tiene que ver la ley de atracción con que tú llegues a este mensaje. Sí. Bueno, recuerde siempre, trato de comunicar un mensaje que más importante es el mensaje. El mensajero no es tan importante. Si vemos en la historia, hemos tenido cuantos mensajeros. Y la mayoría así no los hemos entendido. Yo también, en lo que es la conciencia, lo que hablamos del conocimiento, siempre ha existido, si vamos a 5.000 años atrás, sea con la llave maestra de Hermes, o Sócrates, o Jesucristo, o Juan Carlos Quesada. Es el mismo medio. Tuvimos una pequeña falla en la transmisión, pero ya está ahorita Mayri tratando de solucionarlo. Y bueno, si bien es cierto, como estaba comentando Juan Carlos, mensajeros sabemos y hay muchísimos. Yo creo que todos somos mensajeros en algún momento. A veces somos alumnos, a veces somos maestros. Pero siempre es bueno encontrar, y como él decía, no hay casualidad, son causalidades. Siempre es bueno encontrar a alguien que nos da otra piecita del rompecabezas, otra información que podemos digerir diferente, y que podemos llevar hacia nuestro background y hacia nuestro presente, para poder nosotros tomar decisiones y sobre todo vivir de mejor manera, con diferentes herramientas que se van presentando y que vamos utilizando hacia nuestro bienestar. Vamos a ver si ya tenemos conexión. Continuamos por aquí Mayri, vamos a una pausa en lo que podemos tomar de nuevo. Reestableció la conexión, seguimos aquí con Juan Carlos, y bueno, síguenos contando Juan Carlos, cómo llegas a este coaching. Lucy, lo más importante que esta persona, que está en esta frecuencia, en este momento, yo, como que nos recordamos, nos recordamos que la sabiduría siempre ha existido en el universo, siempre ha estado en el pasado, presente y futuro, pero más importante, está dentro de todos nosotros. Entonces, para mí, en Sede de Luz, personas como que hayan pasado la experiencia de lo que nosotros estamos pasando, se comunican con mensajeros, con mensajeros. Yo me clasifico. Híjole. Pues bueno, parece ser que nuestras dos compañías de internet, hoy tomaron un poco de vacaciones. Ok, están tratando de restablecer de nuevo la comunicación, y bueno, si bien es cierto, como decía Juan Carlos, que no hay mensajero ni autor que pueda ser un único, también es cierto que todos nosotros somos únicos y podemos crear nuestros propios mensajes. La ley de atracción es una manera de vivir la vida. La ley de atracción es una herramienta más en donde, como su nombre lo dice, es una ley, como la ley de gravedad. No importa quién tire las llaves desde la azotea, no importa si es el papa y no importa si es el asesino, las llaves caerán al piso. Sin embargo, si nosotros podemos utilizar esta ley a nuestro favor, lo único que vamos a encontrar es el poder de cambiar nuestros pensamientos de tal manera que lo que sintamos en ese momento, lo que reconocemos como ese sentimiento, es lo que sabemos que vamos a traer hacia nosotros. Ojalá podamos restablecer en unos segunditos más esta comunicación con Juan Carlos, y bueno, pues vamos a ir a otra pausa, y con mucho gusto ahorita regresamos. Estamos en Nueva Mujer. Bien, Nueva Mujer, y continuamos con esto de la ley de atracción, con Juan Carlos Quesada, que nos acompaña desde Cancún, Quintana Roo, y él da conferencias a nivel internacional. Juan Carlos, después de escucharte, pues obviamente se nos antoja saber este tipo de herramientas para poder cambiar algo en los sentimientos que hemos aprendido y poder simplemente sentirlos de la mejor manera en bienestar para poder atraer bienestar. Cuéntame, ¿qué tipo de talleres das? ¿Con quién lo das? ¿En dónde? Hay una gran diferencia del conocimiento, cómo se aplica. Recuerda que al final de cuentas se desaparece el miedo. El miedo es el único enemigo, ese ego que sostiene ese miedo. Entonces, es importante, como estaba diciendo, que hay que vivirlo, hay que aplicarlo. Los talleres son activos. Tú vas a tener una experiencia, que en ninguna palabra te puedo decir cuando tienes ese profundo sentimiento. El primer taller que tenemos se llama ley de atracción, aplicar en todas las áreas de tu vida, sea la parte financiera, la parte de las relaciones, la parte de las emociones, la alta conciencia. Lo bonito, les voy a decir una cosa muy importante, que están entrando en sistemas educativos. Estamos en el gobierno aquí, en Oaxaca, México. Estamos en el gobierno de Colombia. Entonces, el contacto más importante es, yo le puedo hasta regalar las ambientes, aún si no pueden llegar a un taller para que empiecen ahí. Mi correo electrónico es juancarlos424.yahoo.com y si hay un grupo, una empresa o un gobierno que esté escuchando, alguien, alguien, igual como comentábamos, debe despertar, que es tan indispensable en estos tiempos de cambio. Lo que va a cambiar, va a cambiar. Entonces, no tenga miedo por lo que está pasando afuera y no se apegue al resultado. Si usted quiere vivir fuerte, sano y feliz, tiene que ver, poner tu atención, un trabajo interno, adentro, lo que va a pasar afuera, se va a ver afuera, en acuerdo como tú te sientes adentro. Entonces, también pueden entrar en www.juancarlosquesada.com Quesada con S, www.juancarlosquesada.com O, una vez más, juancarlos424.yahoo.com Y ahí les mando herramientas. Además, es importante que tengan algo para empezar. Y ojalá, ahorita empezamos una gira. Estoy saliendo de México para Honduras, universidades en Honduras, en Colombia, en Argentina, en Chile y Uruguay en los siguientes dos meses. También estamos aquí en México, en Monterrey, en Guadalajara. Si me mandan ese correo o el sitio, le mando toda la agenda. Y lo bonito es que cada taller son aproximadamente, a nivel internacional, de más de mil personas que asisten a esos talleres. Entonces, estamos hablando de una gran audiencia que haya llegado a un despertar y es contagioso. Los que se siguen quejando andan juntos. Y los que quieren vivir fuertes, sanos y felices aquí con planetas.